La suela tiene un muy buen agarre tal como está diseñada y el rocker progresivo nos va a ayudar tanto a la entrada del pie como la ayuda para dar el siguiente paso. Como el modelo anterior, la espuma react de toda la media suela nos va a proporcionar una gran amortiguación, además es muy liviana y nos va a ayudar a dar la siguiente estancada. Destacaría tres puntos principales en el upper, uno de ellos es el collarín que tenemos en el talón, el cual nos va a proporcionar una gran seguridad, el segundo es el mesh, el cual nos proporciona una gran transpirabilidad y sujeción del pie y finalmente los ojales con el nuevo sistema Flywear, el cual recoge perfectamente el pie.